Hoy se inauguró la décima octava edición de la Agritrade Export Conference, feria agrícola que presentará los llamados Maya Superfoods y 50 productos ante compradores internacionales. El objetivo es generar negocios agrícolas por más de 25 millones de dólares. A corto y mediano plazo, Eduardo Castro, presidente del Agritrade, dijo, con el fin de verificar la oferta exportable de nuestro país, en esta décima octava edición estamos apostando a la exportación de hierbas y semillas nativas de Guatemala, buscando marcar la tendencia en el consumo de los productos orgánicos, los que además de ser una fuente de propiedad nutritiva, también curativa, se adaptan al nuevo estilo de vida saludable de los consumidores. En el evento participaron el presidente de la República, Jimmy Morales, los ministros de Economía y de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Rubén Morales y Mario Méndez, respectivamente, y autoridades de la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AgExport. En el gran plan nacional agropecuario, que contempla tres ejes fundamentales para el desarrollo del agua. Participar o participar en la capacitación del capital humano y social para fortalecer el sistema de extensión agrícola y rural, y con ello, los agricultores tendrán mejores técnicas y capacidades para producir más y mejores alimentos. Dos, se impulsarán medidas sanitarias y fitosanitarias para fortalecer nuestras capacidades de vigilancia epidemiológica y de inoculidad para producir, procesar y empacar para luego trasladar los alimentos. Y tres, el fortalecimiento de la infraestructura productiva y sistema de riego como la clave para mejorar los niveles de producción a través del impulso de nuevas tecnologías. Los productores guatemaltecos que hoy participan impactan positivamente en la vida de más de 2.698 hombres y 2.020 mujeres de 14 departamentos en nuestro país. Departamentos como, por ejemplo, Solorá, Udiapa, Izabal, Altaverapaz, Petén, Nuevo Etenalgo y Zacatepec. La chía, el amaranto, hierba mora, moringa, chipilín, macuy, bledo, limón presa, fresa, mora, frutas tropicales, aguacate, cardamón, miel, cacao, café, ajojolín, vainilla, entre otros, forman parte de los productos exhibidos en los 155 puestos del Agritrade Export Conference. Esta feria se celebra en Antiguo Guatemala y concluirá el día de mañana. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.